Ella tan linda se vino desde temprano para celebrar nuestro cumpleaños juntos. Mientras tanto Chol no hacía nada y me decía ¿Qué tal? Más tarde nos pusimos a bailar. Y así fue como lo terminó de dejar mi princesa. Y la Chol no nos ayudó. 22 años que está cumpliendo mi mujer. Y el cachorrito de ellos que está cumpliendo 21. ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Vaya niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto Larín, antes de que se vaya, entrégale este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las 3. Hermana, ¿te mandó esto el profesor? ¡Ya me voy mamá! ¡Que te vaya bien hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir mi amor. Bien, ¿cómo que no? El maestro y con mi hermana. Al día siguiente. Bueno niños, cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea. Comienzo con usted Larín. Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana. Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana. ¡Eh! ¡Definitivamente usted tiene 10 Larín! ¡Ay no! ¡Se fue la luz! ¡Gracias a Dios! ¡Solo fue un sueño! ¡Ah! ¡Ah! Miren, ahorita les vamos a dar un pequeño tour por la casa esta que miren. ¡Qué hermos! Miren, él solito se anda bañando, miren. ¡Eso es lo que puede nadar! ¡Sí, puede nadar! ¡Soy mi superhéroe! Hoy es mi cumpleaños, sí gente, quiero contarles de que el día de ahora fuimos a celebrar en familia mi cumpleaños. Este día la pasé súper bien que me llevaron serenata a las 4 de la mañana. Salimos en familia a comer. Mi esposa me hizo este regalo que de verdad me dejó sin palabras. Reventamos una piñata, partimos del pastel y me cantaron feliz cumpleaños a ti. ¡Feliz cumpleaños a ti! No les miento gente que este fue uno de mis mejores días. Me la pasé súper bonito y feliz al lado de toda mi familia. Y también quiero agradecerles por todos sus bonitos comentarios que me han dejado en Instagram. Y les agradezco mucho por el apoyo. Los quiero mucho y los amo mucho. Bueno gente, yo no hallé un hombre que tuviera valor de hacer esto, así que me va a ayudar mi primo. Perdón. Ya me voy mamá. Quiero ver hijo. No hijo, te puede pasar un accidente en la calle, mejor andate en bus. Mamá, corté un mango. Quiero ver hijo. Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos, te puedes caer y te puede pasar algo. Está bien. Mamá, mira como me tiro del tobogán. Larín, deja de estarte tirando del tobogán, te puede pasar algo. Está bien. Ya me voy mamá. ¿Y eso qué es Larín? ¿El qué mamá? Eso que tenés en la oreja. Ah, esto. ¿Es un arito que me puse ayer? Ay no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienzan. Mamá, pero un arito no es malo. Sí, pero así comienzan. Primero con aritos. Después se visten mal. Después vienen los tatuajes. Después fuman, toman y terminan asaltando bancos. Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas. Solo es un simple arito. Pero que sea última vez que haces eso Larín. Hasta el café me cayó mal. Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda. Ay, está bien. Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda. Ya voy. Alfredo, Alfredo. Tráeme pan, sardina, cereal. Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí. Y ahora mande solo a mi hermanito. Listo, deseo concedido. Larín, anda a tráeme una coca a la tienda. Ya voy. Larín. Larín. Ya voy. Quiero orina. Quiero salsa negra. Quiero una maruchan. Quiero orina para pastel. Larín, anda a botar la basura. No. ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. Ah, bueno. Ahí botar la basura cuando terminé. Sí, sí. Yo voy. Ay, no. Se lo voy a rir. Para que tus muñecos se levanten, tienes que decir. Ay, es aquí perdió Karen conmigo. ¿Dónde crea? Se da cubia usted. ¡Álta bien! ¡Álta bien! ¡Ay, no quiero robar con la muñeca! No, no quiero robar con la muñeca de Jesús.